...se contagió y está sacando un TNU para que la gente no salga. Y él con dos vacunas, que no debe haber muchos argentinos, con dos vacunas de la Sputnik se contagió. ¿Qué hizo el presidente? ¿Hizo todo lo que había que hacer o no hizo nada lo que había que hacer? Bien, vean el documento. A ver, dan órdenes los que no las cumplen y dan órdenes imposibles de cumplir. Uno tiene que dar órdenes que se puedan cumplir, razonables.